Hola a todos, quería hacer un video para anunciarles que durante un tiempo, no sé exactamente cuánto, va a haber una disminución en la cantidad de contenido que voy a estar compartiendo acá en el canal. Tengo que atender algunas cuantas circunstancias personales, todo se ha juntado y llegó a un punto ya muy complejo en el que necesito dedicar tiempo a estos asuntos para poder sacarlos adelante. Y por lo mismo no voy a poder estar tan dedicado a mi contenido como usualmente lo hago. Es decir que no tendremos streams, al menos no de manera tan frecuente. Igual para cuestión de viernes de Fortnite voy a intentar mantenerlo lo más que pueda. Está siendo un reto, un verdadero reto, no les miento. Este video no lo estoy haciendo con un guión ni nada de por medio, soy yo hablándoles ya ni siquiera como creador, sino como individuo. A todos nos pasa que a veces cruzamos circunstancias que son muy complicadas, que son muy difíciles. Y ahora me está tocando jugar una mano muy fea. Entonces solo les pido paciencia y les agradezco por su comprensión, por sus buenas vibras, por seguir consumiendo lo que ya existe. Si es que quieren volver a ver algún video, yo se los agradezco un montón. Todo lo que quieran ustedes hacer, adelante. Van a ver que sí sigo subiendo algunas cuantas cosas. Tengo algunos videitos preparados en formato corto para poder seguir compartiendo algo con ustedes y que no se queden sin absolutamente nada. Pero pues que sepan que de este lado yo estoy haciendo todo lo posible por estar de vuelta con ustedes como suelo estarlo. Yo sé que a partir de que me dio COVID hace un par de semanas ha disminuido el ritmo y no ha sido lo que yo esperaba ni lo que ustedes esperan. Yo sé que ustedes se merecen muchísimo más que todo esto. Y solo puedo decirles que pueden estar seguros de que voy a trabajar para que esto salga adelante lo más rápido que pueda. Que yo me recupere, que todo se acomode, que todo se estabilice y que pueda volver a hacer lo que tanto nos gusta. Seamos una, dos, tres, cinco, diez, cien, mil personas, no importa. Este video es para ti, para darte las gracias, mandarte un abrazo. Te amo y yo a ti ciudadano promedio y todo eso. Gracias por la paciencia, por la comprensión, por todo. Y sí, ese es el punto. Es la razón por la que voy a estar un poco, aún mucho, desconectado durante un tiempo. Me encantaría darles una fecha segura de cuánto tiempo voy a estar así, pero la verdad es que no lo sé. Hay puntos que son muy inciertos, pero insisto, a veces así nos toca la vida. Y hay que entrarle. Yo, pues lo estoy enfrentando con la mejor actitud que puedo. Y créanme que cuando mandan mensajes, dejan comentarios y todo esto me llega mucho al alma y me da energía para poder seguir adelante con todo lo que tengo que hacer. ¿Qué más puedo decirles? Yo les agradezco por estarme acompañando durante todo este año. No me estoy despidiendo de 2024 para nada, espero. Pero gracias por todo lo que han hecho. Este año ha sido de muchas cosas. Han venido muchos puntos buenos al canal. Si bien estamos estancados en algunas cuantas cosas, hemos avanzado muchísimo en otras. Por ejemplo, la meta era llegar a 100 mil seguidores en TikTok y se logró en cuestión de tres meses, en los primeros tres meses del año. Cuando la meta era hacerlo en todo el año, en todo 2024. La meta de 100 mil suscriptores acá en YouTube, pues sigue pendiente, pero no pasa nada. No es cuestión de seguirlo trabajando. Yo soy alguien así, soy machetero. Hay gente que a veces no está de acuerdo con lo que digo. Hay veces que la gente así está de acuerdo. A mí realmente no me importa, no me afecta. Yo lo único que quiero es compartir y, como siempre, crearles a ustedes un lugar, un oasis, como en la película de Ready Player One, para que puedan desconectarse del mundo real y tener algo, siquiera una pequeña casita en donde puedan refugiarse y compartir todo lo que quieran compartir. Ya sea alguna anécdota, si quieren que compartamos gustos, si quieren que compartamos lo que sea, para eso es este canal principalmente. Obviamente, pues está la parte de que tiene que ser un negocio, el canal, vamos, no podemos esconderlo, ni me interesa hacerlo, pero mera cuestión de transparencia, ¿no? Entonces ese es el punto, ese es mi meta, es mi objetivo, poder darles eso a ustedes. Yo sé que es un lugar muy importante para algunos y pues para estas personas yo nada más les digo justo un poquito de paciencia y de comprensión. Es todo, realmente. Yo me voy a encargar de lo demás, de sacarlo para que estemos de vuelta y que podamos tener un 2025 muchísimo más fuerte, mejor, con más lotes, pases de batalla o cosas para ustedes. Y sí, creo que, no sé, a lo mejor ya estoy dando muchas vueltas, pero también me sirve para desahogarme un poco. Gracias por acompañarme en este video hasta ahora. Gracias en especial a los mods, a ti Dani, a ti Mariano, a ti Jesse, Hongo que nos ayudas también por ahí y por supuesto Padme que lleva desde el principio acá en este proyecto. Gracias a ustedes porque de verdad me ayudan muchísimo y quiero que todo mundo sepa que yo admiro y respeto, aprecio mucho su trabajo. Igual a quienes son miembros del canal, KR Brick Films que todavía andas por ahí, Viviana también les agradezco muchísimo todo su apoyo. De verdad no saben cuánto me ayuda a que esto siga adelante. Y a todos quienes tienen su membresía en el canal, que han llegado a ser decenas, cientos, es imposible que yo los cuente a todos, igual les agradezco y los llevo en el alma. Y sepan que cuando yo tenga alguna situación complicada o algo así, yo voy a estar pensando en ustedes para salir adelante y no quedarme estancado. Y si tú por alguna razón estás pasando por otra situación similar en la que sientas que todo el mundo se te viene encima, mínimo que sepas que no estás solo, no estás sola. Que hay alguien que está al menos del otro lado de la pantalla que busca acompañarte ya sea con algún video, con algún audiolibro, con cualquier bola de tonterías que se me ocurran para distraernos un poco. Y que haya apoyo, entre todos formamos esta pequeña gran familia, este clan, para darnos ese impulso cuando más nos hace falta. Que todo sea para bien, para todos nosotros. No me voy, solo es una pequeña pausa, espero que sea pequeña. Y les digo, no voy a desaparecer por completo, solo va a disminuir la actividad. Vale, creo que ya no tengo, no tengo más que compartir por el momento. Entonces me despido y nuevamente gracias por absolutamente todo. Vamos con todo.